Hola, sean bienvenidos a un Preguntas y Respuestas, la sección dedicada a explicar más detalladamente las respuestas que doy pues en la caja de comentarios, respondiéndole principalmente a el fiel amigo, el Primo Voltoro, aquí pues para explicarle mejor lo que venía preguntando en el último video, primeramente hice la pregunta, ¿podrá decirme cuáles son las habilidades que tengo que subir para hacer un minero? y claro que si, como esta es una guía super básica solamente voy a entrar en las habilidades y en algunas mejoras externas, primeramente las habilidades, para un guerrero pues hay que aumentarle en esta rama principal de beginner hay que aumentarle un 100%, un 100 puntos a la habilidad de Strange, ¿por qué? porque ahí nos comentan el recuadrito que aumenta la eficiencia para mineros y otras habilidades de guerrero, yo recomiendo también aumentarle si, bastante bueno, recomendable aumentarles aquí hasta que venga un 10% aplicando también la regla del 10% en cada en cada habilidad, para minero nada más es este, este y este, ¿por qué digo un 10%? porque normalmente ese es el mejor porcentaje al que se llega, ya si lo aumentas todo mejor nada más aumenta, creo que aquí en esta habilidad llega hasta un 12% entonces va a ser un desperdicio de puntos, en la siguiente rama, aquí ya están todas las habilidades específicas del minero que son estas 4, yo lo que recomiendo es igual el 10% pero necesitas muchos puntos, yo aquí tengo alrededor de casi 160 puntos entonces pues es bastante pero básicamente lo que recomiendo es tener aquí 10 puntos, aquí ya tenemos un 300% de bonos, luego aquí tener un 10, 20 puntos, ya ves que hasta 50 puntos llega al 10% y aquí tener también unos 10, 20 puntos para que el total de bonos aquí en el recuadro de la izquierda llegue a un 10%, ahorita tengo un 32% en 32% pero yo quiero llegarle acá abajo a que están 8.73, quiero llegarlo pues a 10 y a esta habilidad de Cooper Collector pues en puntos, ¿por qué? porque aumenta la eficiencia así de lleno, ya tengo aumentado hasta 100, en total son 11.8% pero en el total del bonus pues un 55.6% entonces es bastante, como objetos externos puedes conseguir este pantalón que si no me recuerdo lo crafteas aquí, solo necesitas 8 turn jeans y 200 piezas de metal y ya pues te da el 5% en deficiencia minera y acá y en esta estatua pues darle, concentrarte no poner ninguna otra estatua que no sea daño, yo porque todos mis personajes los pongo a nivel 10 de poder, para que tengan algo de poder y dedicarle a darle todas las estatuas de minería a este personaje que vas a dedicar y vas a especializar sí o sí, ya nos vamos a ver de ahí la especialización de minero y ya aquí vemos al minero en acción, vamos a la FKIFO y vemos que la minería de oro pues necesita un mínimo de 312 de eficiencia, yo tengo 8.960, aparte en un 100% necesito 12.500 que es bastante, sin embargo ya con ese porcentaje pues ya con cada picada pues tengo una pieza segura, entonces pues está genial. La siguiente pregunta dice ¿cómo consigo las mochilas o cómo las hago para agrandar alimentario?, primeramente está la, déjame les muestro, aquí no era, están las bolsas A, B, C y D, las cuales te dan los NPCs con las misiones, no sé decir cuáles misiones, las mochilas doradas, esas ignóralas, esas pues las tuve que comprar, obviamente si tienes la oportunidad de comprar unas expansiones, yo sí te lo recomiendo porque este, hay muchas compras que no te sirven para nada, pero este al ser un juego donde estás AFK mucho tiempo y donde necesitas muchos recursos, pues aquí sí vale la pena y aquí sí los aprovechas, basta con ver pues los recursos que tengo y aún así no me, no me alcanza, todavía me falta pues espacio, entonces sí sí recomiendo bastante comprar, con hacer una compra al año o dos compras al año, yo creo que este puede ser perfecto, prosigo, hay varias mochilas que te puedes conseguir, que te consigues este pues jugando, por ejemplo están esas mochilas, que una parece de oro y otra parece de, perdón una parece de bronce, otra parece de plata, esas las consigues en, en las tiendas, por ejemplo aquí en la tienda del principio, aquí hay una, cuando termines de comprar y al principio te vienes hasta acá, acá donde están las, las tablitas, hasta acá te vienes y acá está la segunda mochila, la mochila de plata, acá están, costo de 92 monedas de plata, están las expansiones del otro inventario, del baúl y por último te vas al principio otra vez aquí al mundo 2 te vas y aquí está la mochila de oro, que esta sí está bastante cara, verdad son 92 de oro, por eso te digo que la dejes al último, bueno están esas y aparte se observaron bien, hay otras mochilas medio raras, está esa verde, esa con ojos y esta cafecita con verde, esas las consigues con tropeos de monstruos. Otra mochila es pues esta, con estos cobrecitos, estos pues te dan su recurso base que son los dientes, este la mochilita y un recipiente, la siguiente forma es ir con este NPC, el cual te pide hacer misiones, tú las haces y a cambio de las misiones, por ejemplo misiones diarias, que aquí la misión diaria que tengo es minar 125 de pedazo de oro, aquí te vas a como premios que puedes canjear por esos puntos de misión, aquí en la primera rama aquí está la mochila, que esa la puedes desbloquear cuanto quieras, yo te recomiendo que al primero desbloquees todo y al último ya desbloqueas la gema, aquí en la segunda rama hay otra mochila que es esta, estas mochilas son recipientes y como son recipientes nada más en, al obtenerlos pues ya se te agrega acá a la mesa de crafteo, con esta mochila verde se hace así, con dos camisas que te dan las esporas, con un cuffre que te da la ranita y con 169 esporas. Y de este lado acá está la mochila como del desierto, que esta no la tengo con este personaje, que se te da con esta mochila que te dan las serpientes, esto que te dan los jefes secretos, bueno, los enemigos secretos y esto que te dan las bolsitas de arena, que es por cierto, estos son los enemigos secretos, vas aquí, te picas aquí, a la alcantarilla y a ellos te lo dan, solo que son enemigos muy fuertes y muy resistentes, ahí esta, uno en 20 mil. y ahora sí, por último, está la opción de aumentar el inventario específico de comida, esta es la más básica y luego la siguiente, la de plata, creo que te lo da un NPC en una misión, si te lo da una misión y la tercera pues está aquí en el segundo bloque de crafteo, que es esto, ya con esos aumentos la capacidad de alimentos, por ejemplo miren, aquí yo puedo llevar un total, aquí está, food, 418, yo puedo llevar un total de 418 de todos los alimentos, entonces es decir, puedo llevar 418 cacahuates, puedo llevar 418 cacahuates de oro, yo no tengo un límite de 50, no, ya tengo un total de 418, porque esta es la otra manera de aumentar el slot, y bueno pues eso es todo, muchas gracias por ver, si tienen otra duda déjenla ahí, muchas gracias, bye. Y ya está. Y ya está. Y ya está.